Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser rico eras tú Te puedo pagar todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, en mi vida Te la doy, pero no me dejes nunca Nunca, nunca, te pido por favor